Esto me permite, si ustedes me dan chance, de presentar al exdiputado, ahora sí no me equivoco, de la 64ª legislatura por Morena, Rubén Cayetano, que lo hemos invitado para que nos explique, nos dé su opinión sobre lo que propone la reforma, pero yo también diría que nos deberá explicar en qué consiste la administración de la justicia y qué humo ha sido y cómo la evalúa en este momento y por qué hemos llegado a esta crisis y a esta circunstancia. El abogado Rubén Cayetano es de Guerrero, por cierto, es mi paisano, yo también soy de Guerrero, soy de Chilpancingo. Es un militante crítico de Morena, constituyente de la 4T y que ha destacado por iniciar ya hace tiempo atrás el proceso de recolección de firmas para hoy utilizar el mecanismo de iniciativa ciudadana que pretende precisamente reformar el Poder Judicial. Entonces, si usted me lo permite, muchas gracias Rubén, ¿te puedo decir Rubén? Sí. Sí, Rubén, por asistirnos y... Sí, Rafael. Yo te preguntaría, antes de las preguntas que me hizo Pablo, como lego en esto, ¿por qué requerimos un Poder Judicial autónomo, expedito, justo y que tengamos acceso libre todos los mexicanos a una impartición de la justicia? Y también, si nos puedes explicar por qué una fiscalía es diferente a lo que hacen los jueces y porque muchas veces yo he visto que entre nosotros confundimos a los jueces con los fiscales o los ministerios públicos y con los policías que persiguen a los delincuentes o a los que cometen delitos. Y también sé que el sistema carcelario tampoco pertenece al Poder Judicial. ¿Cómo está esa maraña? ¿Y por qué está tan enredado todo esto? ¿Y por qué seguimos teniendo un Poder Judicial que, según las encuestas que yo he visto, la percepción ciudadana es que no se le respeta, no se le confía y no se le cree? Bueno, si nos explicas rápidamente eso, o para desentrañar eso, porque muchas gentes no saben que el Poder Judicial, ¿qué hace? Diferenciado de las fiscalías, diferenciado de las policías y diferenciado de los que cuidan las cárceles. Si no me explico, ¿todo eso se llama sistema de administración de la justicia o no? Bueno, después de la amplísima pregunta, voy a tratar de poner las cosas con mucha precisión, debido a que se me pide que sea concreto, de manera rápida. Yo empezaría por un análisis previo. Nosotros tenemos en México un Poder Judicial Corrupto, Caduco, Betusto, Arcaico y Decadente. Como bien decías, Rafael, llevamos años con este régimen de injusticias. Hace mucho tiempo, en 1994, se hizo el diseño que tenemos en México de este sistema judicial. Al neoliberalismo le combinó, era necesario para ellos tener el control del Poder Judicial. En 1994 había 21 ministros, los redujeron a 11, pero mantuvieron los privilegios de los que quitaron y desde ahí se hizo el diseño para que el neoliberalismo impusiera sus determinaciones al país. A partir de ese tiempo no se hizo una sola reforma constitucional a favor del pueblo de México. Y si alguien o algunos impugnaban ya fuera la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma energética, la reforma fiscal, endeudamiento público, todo eso se frenaba en la Suprema Corte de Justicia porque se alegaba inconstitucionalidad. Contrariamente ahora se invalidan leyes, se declaran inconstitucionales. Antes se solapaban esas inconstitucionalidades. El régimen neoliberal necesitaba esa convalidación, requería del Poder Judicial para poderlo lograr, lo corrompió. Por eso decimos que el Poder Judicial se pudrió hasta el Tuétano. ¿Para qué corromperlo? Pues para generar fraudes electorales y perpetuarse en el poder. Aunque llegara otro partido, el PAN, sustituyera al PRI, el régimen, seguiría siendo el mismo. A partir de ese tiempo, en México, se hicieron grandes negocios al amparo del poder. Fueron mercenarios de justicia, no litigantes. Fue el origen de los llamados prominentes abogados que aparecían en las portadas de revistas neoliberales con textos apantalladores y personajes supuestamente de gran inteligencia jurídica que ahora sabemos no pueden ni siquiera explicar las inmensas fortunas. ¿Cómo es posible que un selecto grupo de juristas se haya convertido o se hayan convertido en multimillonarios por las complicidades al amparo del poder? Hubo, durante ese tiempo, senadores de la República que imponían a la propia gente de sus bufetes y despachos como procuradores. Estoy hablando de la Procuraduría General de la República. Todo eso a partir de 1994, 1994, porque muchos le atribuyen a Ernesto Cedillo un valor de haberle dado un manotazo a la Suprema Corte de Justicia cuando eso fue una estrategia para ponerlo a su disposición del poder ejecutivo, del poder neoliberal. En el libro Memorias de los Supremos de la Corte de un expresidente ministro del retiro Genaro Góngora Pimentel se explica de manera meridiana clara cómo los ministros eran requeridos en los pinos para que desde los pinos se les dijera cómo se iban a dictar las resoluciones que servían a la oligarquía. Esto sigue sucediendo, nada más que ahora es desde los despachos que tienen complicidades, bufetes y tribunales, abogados y jueces y hasta ministros. Se tendió una red de complicidad porque el diseño del poder judicial es desde el mismo poder. El presidente Andrés Manuel López Obrador solo ha designado a unos cuantos ministros, toda la estructura vetusta sigue ahí. Fue un diseño para orientar no solamente esos negocios al amparo del poder sino los saqueos y las privatizaciones en contra del pueblo de México, en contra de la nación. Por eso todas las resoluciones que eran combatidas desde despachos o desde los partidos progresistas eran declaradas improcedentes. Esa es la estructura que tenemos en México pero no solamente es del poder judicial, en los órganos autónomos llamadas fiscalías es lo mismo y por si esto fuera poco en los poderes judiciales de los estados de la república es decir treinta y dos poderes judiciales están diseñados de manera idéntica se proponen a los magistrados desde el ejecutivo los avala el el legislativo jamás son electos nunca le rinden cuentas al pueblo esto de que el ministro o la ministra presidente en turno es al mismo tiempo presidente de la judicatura lo venimos alegando desde hace décadas pero no solo se da allá en el poder judicial de la federación también se replica en los estados entonces el mal no está solamente en la federación se requiere un análisis mucho más profundo de cuántas leyes se requieren qué artículos de la constitución se tienen que reformar no solo para reformar de manera pragmática sino para refundar el sistema de procuración e impartición de justicia en México no es un asunto solo de leyes porque hay un error de la interpretación de la justicia desde que se concibe con esos altos muros de la suprema corte y así mismo en los tribunales y desde que se concibe con la toga y el ribete de negro vestidos los sabiondos los tanques de la jurisprudencia pero que ni siquiera tienen la mínima concepción de la justicia esto es un error histórico viene de lejos Ulpiano definía es un jurista romano con precedentes fenicios estamos hablando del inicio de nuestra época año mil perdón año 128 de la era después de Cristo que se define a la justicia bajo la concepción de los atributos que debe tener el juez si esos son los instrumentos eso es el derecho el derecho es un instrumento legal una vía pero no es el fin el fin el propósito es la justicia ¿cómo entendemos la justicia? ¿cómo conceptualizan la justicia? quienes la imparten quienes deben de procurarla como los fiscales ¿qué ideal persiguen? la justicia es un bien jurídico intangible que no se puede percibir que deben de preverlo todas las naciones del mundo incluido desde luego México para generar felicidad bienestar y paz gracias